Y si por si vejaciones, no me toques más el culo, ahora haremos la violencia, no acercamos ni una menos, nuestros cuerpos no son suyos, y es que vivan, nos queremos. En México, miles de mujeres salieron a las calles durante las movilizaciones del Paro Internacional de Mujeres 2018, con un mismo propósito, buscar la igualdad y exigir la defensa de los derechos humanos de todas. Bueno, para empezar, soy la voz misma niña, y puedo ser la voz de muchas mujeres que desgraciadamente ya no están, y de otras mujeres que por otras posiciones no pueden estar aquí. Hay un orgullo enorme que este día estemos en la lucha, en la lucha constante en este 8 de marzo. Tiñendo las avenidas y calles de morado y negro, se sumó Ciudad de México y los estados de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. En el estado de Zacatecas, fueron efectuadas dos asambleas previas a la huelga feminista del 8 de marzo, en donde colectivos y gremios se unieron para organizarse y encontrarse entre todas. De esta manera, hacer una mayor difusión y fortalecer el vínculo con la ciudadanía. En exigencia a mejores condiciones laborales, por las víctimas de feminicidio, las víctimas de la delincuencia organizada, las desplazadas, las madres que buscan a sus hijas e hijos, las víctimas de explotación sexual, por reclamar el derecho a decidir sobre su cuerpo y que no se obligue a ninguna niña a ser madre. Aunque anteriormente, en Zacatecas, se habían llevado a cabo concentraciones, conferencias y marchas en exigencia a diversos tipos de violaciones en contra de la mujer, fue hasta el pasado 8 de marzo cuando, por primera vez en el estado, cientos de mujeres y niñas se unieron para recorrer las principales calles del centro histórico de la ciudad. El día 6 de marzo, fue convocada una rueda de prensa para dar a conocer a los medios de comunicación los principales objetivos del paro y las exigencias más apremiantes, así como invitar a las y los zacatecanos a valorar la importancia de esta protesta. Destacado como uno de los acuerdos, fue subir a redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook fotografías del momento en que se paran labores, junto con los hashtags Paro8M, Paro8MSAC y Huelga de Mujeres. Posteriormente, el día 8 de marzo, el colectivo Maricurí de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó una conferencia en torno al Día Internacional de la Mujer, haciendo un llamado a formar parte del Paro Internacional. Asimismo, recordaron y nombraron el feminicidio de Cintia Nayeli Vásquez, ocurrido en octubre de 2017, una de tantas mujeres asesinadas en Zacatecas. Pues desde que nuestra compañera Cintia Nayeli Vásquez desaparece el 13 de octubre de 2017, camino a la escuela y es encontrada, más de 24 horas después brutalmente asesinada, desnuda y con rastros de violencia sexual flotando en un canal de aguas negras. No nos sentimos seguras y seguros de camino a nuestras escuelas, de subirnos a un camión o a un taxi. La voz de Cintia se apagó para siempre. Además, de exigir a las autoridades estatales e institucionales más seguridad y protección en todos los aspectos físicos, emocionales y psicológicos. De igual manera, la participación de las mujeres se vio incrementada en varios municipios del Estado, pues fue a través de pláticas informativas que se pudo dar a conocer la marcha del 8 de marzo. El punto de reunión para dar inicio al recorrido fue el monumento J. Jesús González Ortega. Ahí poco a poco comenzaron a incorporarse niñas y mujeres quienes entonaban el himno de la huelga feminista. Con pancartas a manera de protesta, megáfonos, consignas y a la vista de cientos de zacatecanos, la marcha culminó en la plazuela de La Caja, en donde se hizo un pase de lista por aquellas mujeres y niñas víctimas de feminicidio y desaparecidas. Las actividades en conmemoración al 8 de marzo fueron variadas entre cantos, bailes, expresiones narrativas, manualidades y proyecciones audiovisuales. Para el próximo año se espera que incremente el número de mujeres que este 2018 alzaron la voz, que tomaron las calles y que continuarán luchando por un mundo igualitario y en defensa de todas. ¡En Zacatecas Páramos y en todo el mundo!